Esto es una competencia extrema de retos Vamos a tener que saltar por el trampolín Y hacer una acrobacia pasando por el hoyo Sin derrumbar la torre Si le salió Lo vamos a tener que hacer Pero si no lo sale vamos a perder una de estas vidas Pero la idea era caer parado No de espalda Vamos a ver quien va primero con un chin champú Oh damn Vamos a perder una vida aquí Vamos pato Mejor que Mariano Ok pato sigue con sus tres vidas Tengo miedo de la caída bros Ya me duele la espalda solamente de pensarlo Me encantó Mariano Estaba esperando que saliera más lejos Y de repente no apareció Lo paso apenas Yo quería saludarlo así Yo iba bien tranqui y de pronto solo veo la cara de Mariano Ok lo logramos Nos vamos al siguiente reto Es mi turno de poner un reto Vamos a agarrar esta cuerda Columpearnos como Tarzán Y agarrarnos de esa barra Está muy difícil y da miedo Una, dos, tres Eso es Ahí está el reto Aquí seguro ya les quito una vida No puedo creer que lo haya logrado O sea estaba seguro que no se iba a agarrar Ay me toca Me voy a poner magnesia para no resbalarme Ok ahí voy Ay Ese es el miedo eh Pero no le voy a perder una vida Lo logre Sigo con tres dudas Uy Odio que mis amigos tengan las peores ideas del mundo Venga Diosito Pierdo una vida Se me atoró la cuerda aquí en medio y no me la podía quitar bro Perdiste una vida Oigan bro ¿les gusta este truco? Oh man ya sé para donde va esto Pues lo vamos a hacer dos veces seguidas una arriba y la otra en el aire a bajar ¿Qué? A ver enséñanos Ilústranos yo dado Ojalá que me salga porque si no lo logro pues tendremos que pasar al reto de Mariano Tres ¡No! ¡Ahí está! Lleva primero parto Sí ¡Ya no quiero perder! Ojalá que no le salga bros porque yo perdí una vida y quiero estar parejo con ellos Honestamente no me importa caer parado mientras pase mi cabeza estoy bien Venga pato yo confío en ti Para perder Trampisima fue eso Se apoyó en los colchones e hizo trampa entonces pato ya perdió una vida Diosdado y pato tienen dos vidas a mi me quedan tres Salió feísimo pero salí vivo No me han enterado lo que me importaba Honestamente pensé que iba a poner algo más difícil Diosdado ¡Ay cállate! No pues yo salí peor que todos Dos vidas igual Ok para mi reto acomodé todas estas cajas aquí Vamos a intentar correr de un lado al otro sin caernos Vamos a ver si logramos pasar hasta el final Se ve difícil porque está bien largo ¡Oye! 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 Pasamos al reto de pato Estaba demasiado largo para lograrlo en la primera Ok para mi reto vamos a dar vueltas en esta barra Y después un ejercicio de gimnasia que no tiene caso explicarlo así que mejor lo van a ver Ok la parte 1 del reto Balanceo ¡Oye! 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 ¡Qué padre se ve cómo das vueltas! ¡Oye! ¡Si le salió! Estuve a punto de no sacarlo ¿Listos para verme perder una vida porque no que he hecho esto? Así Abre, cúrate fuerte Lo más fuerte que puedas Así, si, si compadre de dos lados Panté para arriba Ya te voy a dar impulso de dos lados ¡Ya me quedé, me quedé! Iba a estar media hora, sí. Tiene un montón que no hago esto. ¡Vamos! ¡No! ¡No lo logré! Sentí que se me abrió el pecho. Logré la primer parte, el segundo ejercicio no. O sea, yo perdí asqueroso, pero lo bueno es que Mariano casi le sale, pero no se pierde lo mismo que yo. Ok, funcionó perfecto, yo tengo dos vidas y yo estoy 90 pies en una, así que lo que tengo que hacer es sobrevivir este reto. Si sobrevivo, tengo mucha ventaja. Ok, pero mi reto es de parkour y va a estar padre, vean esto. Vamos a correr desde así lejísimos, vamos a saltar aquí con un gato, o sea, pues saltar con las manos. Luego, directamente llegar aquí sin tocar el piso con los pies, saltar hasta acá y luego dar una rodada al frente para quedar sentado aquí así bonito. Ok, vamos a intentarlo. Ahí está. Diosdado y sus retos raros. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Sí salió! Lo vi un poco rarito al final, pero yo creo que estuvo bien, solo fue como que le falta flow al sentarse. Se ve bonito el reto, así que lo tengo que sacar sí o sí. ¡Uy! ¡Casi se mueve mi pie! Ok, y ahora sí a los tres nos queda una sola vida. Hay un montón de cosas que hacer, entonces esto se va a poner bueno, vamos a ver quién gana. Y ya estoy pensando en el siguiente reto, la verdad es que hay un montón de cosas que hacer aquí. Y recuerden que si quieren venir, el gimnasio se llama Kid Center. Y vamos al siguiente reto. Ok, para mi siguiente reto vamos a tener que saltar en el trampolín, hacer un doble mortal y lograr caer adentro del colchón naranja. Exactamente como lo hizo Pato. ¡Me caí! ¡Es tu turno! La regla es hacer un doble mortal, pero no dijeron cómo, así que yo lo voy a hacer hacia el frente. Venga, no puedo perder mi vida. Vamos a ver si cuenta. No me he movido nada. Ok. Ok, su cuerpo está dentro del colchón. ¡Sí cuenta! Ok, lo más complicado de esto es la puntería, pero voy a hacer algo loquísimo. Voy a hacer un doble mortal súper complicado. Así que si me sale, por favor, denle muchísimos likes para que valga la pena. Cuando Diosdado esté en el aire, vamos a intentar lanzarle colchones a ver si le damos. Quedó medio cuerpo afuera. ¿Te la contamos? Sí cuenta. ¡Sí cuenta! Mi reto es de fuerza y de velocidad. Tienes que venir corriendo desde allá, hacer un monkey desde aquí y caer hasta el otro lado. No importa cómo, mientras caigas después del colchón. No le va a salir, no sé si no se dio cuenta, pero está imposible su reto. Yo voto porque sí le sale. ¡No! 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 ¡Se ve increíble! ¡Estuvo padrísimo! ¡Ya no me importa si lo logran o no! ¡Yo me divertí muchísimo! No puedo creer que haya caído de esta forma y rebotado. No me esperaba eso para nada. Ok, bros, la neta, me cerró la boca y no creo que lo logre. O sea, está muy complicado. ¿Qué pasó Diosdado? Te trillaste horrible. No me impulsé nada con los brazos. Eso es lo que creí que me iba a pasar a mí. Pero no pasó y le pasó a él. Gané. Pero esperen. Diosdado le quedaba una vida. Lo que significa que ya quedó eliminado. ¡Eso! Ok, para esto, yo me tiene que salir. Tengo que quedar en la final con Pato, así que voy a agarrar mucha carrera. Demasiada carrera porque para eso se necesita mucho impulso. Un poquito más para atrás, un poco más. Yo creo que aquí está bien. ¡Estoy listo! ¡Ay, se me abrió! Vean, no le quite vida, pero se vio buenísimo, así que estoy contento. ¡Se me abrieron las pompas! Caí de sentón y sentí que las pompas se me abrieron así de que... Llegamos a la final, nos queda una sola vida. Vamos a ver quién es el ganador. Esto es muerte súbita. Y yo creo que este va a ser el último reto, el reto definitivo. Y vamos a cerrarlo como se debe, con gimnasia. Vean, la idea es que vamos a hacerle un doble mortal atrás y el que logre caer plantado sin dar ningún paso es el que va a ser el ganador. Ok, yo voy primero. Si lo planto voy a poner muy nervioso a Mariano y muy probablemente gane, así que tengo que hacerlo. Tengo oportunidad de ganarle a Mariano y ganarme este video, así que vamos a lo todo. Ok, esta es mi oportunidad para poder ganar. Pato no logró plantarlo, vamos a ver si yo sí lo logro. ¡Lo voy a destruir, Pato! ¡Gané, gané! Me voy a desmayar. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gané! 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 ¡Gané!